La propuesta tiende a equilibrar el sistema financiero del municipio y por eso la propuesta, como bien decías vos, no tiene relación una cosa con otra más allá de que se entiende el malestar del vecino en virtud de los problemas que hubo estas últimas horas con el agua y con la energía eléctrica. En virtud de las conversaciones que hemos mantenido con diferentes bloques habría un acompañamiento que si no es unánime sería mayoritario, pero bueno, aún no está definida, nosotros estamos abiertos y hemos puesto a disposición la gente de economía para que pueda evacuar cualquier duda o sugerencia que puedan hacer desde las distintas fuerzas políticas. ¿Estaba determinado, 30% iba a ser? Esa fue la propuesta del proyecto que se envió desde el Ejecutivo. Entiendo que sería lo adecuado en virtud del estudio previo que se realizó para llegar a ese porcentual. ¿Sobre este 30% es afectado a toda la ciudad o los barrios más bajos tendrían un porcentaje menor y los más altos un porcentaje mayor? Siempre cuando se habla de los servicios se trata de que las actualizaciones no sean regresivas, ¿qué quiere decir esto? Que tengan el menor impacto posible sobre los sectores más vulnerables, eso está contemplado. La idea es que mañana tenga tratamiento, así está planteado en la sesión que se fijó para el día martes.